horóscopo de tauro para hoy jueves 16 de septiembre de 2022 tauro descubrirás que las cosas en tu trabajo no son tan graves como te parecían un próximo cambio laboral te colocará en el camino para solucionar tu economía poco a poco verás resultados en gestiones legales o laborales ahora estancadas ahora las cosas no marchan del todo como quisieras pero se avecina un cambio cuídate de las personas falsas que se te acercan con palabras manipuladoras en el amor no te conviene dar opiniones radicales en problemas sentimentales de parejas tu vida amorosa se armoniza pero las cuestiones laborales están algo enredadas muy pronto te podría llegar una noticia asociada con un viaje que estaba paralizado no olvides que el secreto de tu salud está en la actividad física ten paciencia inicias el día con situaciones y noticias que ni siquiera había sospechado por tu salud no sometas a tu organismo a una dieta drástica aliméntate de forma racional suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente